Y tocaremos la situación de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El comité organizador de esta justa anunció que habrá una ruta a seguir a 41 días de que arranque este evento, visitando 130 comunidades y siendo trasladado por 3 mil personas el fuego panamericano, que de hecho se encenderá en territorio mexicano. El comité organizador de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 anunció la ruta que seguirá la antorcha del evento, que recorrerá el país en 41 días, visitará 130 comunidades y será trasladada por 3 mil portadores. El comité organizador también anunció que el astronauta Chris Hatfield, uno de los canadienses más reconocidos en todo el mundo tras su paso por la Estación Espacial Internacional, de la que fue comandante, será el primer portador de la antorcha panamericana. Hoy estamos desafiando a nuestros jóvenes a que aprendan a llegar a sus límites naturales. También estamos desafiando a los atletas de todo el continente americano, aseguró Hatfield. El proceso de la antorcha panamericana se iniciará en mayo del próximo año con una ceremonia azteca de encendido en la Pirámide del Sol de Teotihuacán, en México. La antorcha llegará a Toronto el 30 de mayo de 2015 y desde ahí iniciará un viaje de 41 días por la geografía canadiense. La antorcha volverá a Toronto al final de su ruta para encender el pebetero de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 el 10 de julio, como momento culminante de la ceremonia de apertura del evento. Los Juegos Panamericanos Toronto 2015 se celebrarán del 10 al 26 de julio, mientras que los Juegos Panamericanos Toronto 2015 se llevarán a cabo del 7 al 15 de agosto. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.